Balón para Gatlin, rápido, tampoco entra en la segunda ocasión, sí, volvérsela a Don Stauder, Marquisa la va a atacar ella misma, se levanta a media distancia, qué manita tiene Marquisa Gatlin, no ganando la posición. Todavía no hemos visto esa opción en el día de hoy, pero yo creo que... Ahora sí, Taylor Woods solísima en esta ocasión, le hace la corbata, se sale, rebote para Marquisa Gatlin.